Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 598. En este episodio del podcast, aunque en el título del mismo he puesto productividad en Ubuntu, lo cierto es que se trata de productividad en GNOME. Le he querido poner el nombre de Ubuntu por una simple razón, y es que hay más personas, hay más usuarios que conocen Ubuntu que conocen GNOME. O por lo menos esa es la visión que tengo yo, o a lo mejor simplemente ha sido un clickbait. Pero yo lo veo de esta manera. Al final lo que voy a hacer va a ser contarte dos cuestiones o dos aspectos que he modificado del escritorio GNOME en formato vanilla, hasta traerlo a las necesidades que tengo yo para que me mueva con soltura y comodidad. Y es que, como te he contado en más de una ocasión, yo lo que utilizo es un Tiling Window Manager, es decir, un entorno de escritorio, o mejor dicho, un gestor de ventanas que me permite, sin utilizar el ratón, básicamente moverme por todo el escritorio. Y esto me acelera mucho el flujo, sobre todo cuando estoy escribiendo código. ¿Qué es lo que pasa? Que los entornos de escritorio tradicionales, como pueden ser Plasma o como puede ser GNOME, esto no es tan así. Necesitas utilizar el ratón para desplezarte entre las distintas ventanas. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, por la esencia misma de GNOME, pues le faltan, desde mi punto de vista, algunos detalles que yo utilizo con mucha frecuencia. Esto no quiere decir que sea que le falten realmente, lo que quiere decir es que a mí me faltan. Es decir, que para mi flujo de trabajo, para la manera que trabajo yo, para la forma de desenvolverme, para la forma en la que yo utilizo GNOME, me hacen falta algunas herramientas que por defecto no vienen. Y esto es precisamente lo que he configurado. Pero no tanto para darle un aspecto estético agradable, sino más bien para conseguir aumentar mi productividad. Así, en este episodio del podcast te voy a hablar precisamente de eso, de productividad en Ubuntu, o mejor dicho, productividad en GNOME. Así que vamos directos al turrón. Lo cierto es que, como te he contado en más de una ocasión del podcast, no soy muy amigo de personalizar los entornos de escritorio, salvo los Thailand Window Manager, que por narices tienes que modificarlo. Quiere decir que no soy mucho de modificar los iconos, modificar los temas, modificar los fondos de pantalla. De hecho, por regla general, pongo un fondo de pantalla y se queda ese fondo de pantalla hasta que un día digo, buf, cuánto tiempo tengo este fondo de pantalla. Es momento de cambiarlo. Pero no lo cambio habitualmente. Igual que el tema. Cuando encuentro un tema que realmente me gusta, pues es el tema que utilizo. Por ejemplo, en este caso, he configurado un tema que se llama Nordic, y es el que estoy utilizando, y ya no he modificado nada más. Esto respecto al aspecto estético. De ahí ya no me vas a sacar mucho más. Bueno, por lo menos por ahora. Luego, sí que he introducido un par de, digamos, o sea, modificaciones en dos aspectos importantes. Un primer aspecto que se refieren a los atajos de teclado, y un segundo aspecto que se refiere a las extensiones. Probablemente, en los próximos días, en las próximas dos o tres semanas, que voy a estar trabajando de forma intensiva con Ubuntu por todo esto, y que te conté, por Ubuntu no, mejor dicho, con GNOME, porque yo sigo utilizando Arch Linux como distribución, y por ahora no tengo muy claro que vaya a cambiarla en un corto, medio, incluso en un largo plazo. Fíjate lo que te digo. Bueno, como te digo, la cuestión actualmente es que necesito utilizar el escritorio GNOME, porque estoy desarrollando una serie de extensiones, en este caso de widgets, tal y como te conté en el episodio anterior del podcast. Se tratan de widgets que van a estar sobre tu escritorio, para que tú puedas hacer cosas sobre él. O mejor dicho, para que tengas información, dos aspectos importantes. Para que tengas información de lo que está sucediendo en tu equipo, o incluso información de lo que está sucediendo a tu alrededor, en el sentido de que puede ser información, por ejemplo, meteorológica, o información relativa a la IP externa de tu equipo. Cosas de ese estilo. O incluso información de tu propio equipo. Estas van a ser básicamente las extensiones que voy a desarrollar en las próximas semanas. De hecho, una de estas extensiones, que es Pomodoro Widget, ya la tengo casi completamente configurada y funcionando. Me quedan darle los detalles estéticos, que es lo que siempre me cuesta mucho más. Pero bueno, al final, como te digo, para poder trabajar, para poder desarrollar una determinada herramienta, pues necesitas probarla. Y qué mejor probarla conmigo mismo. Es decir, hacerme yo a mí mismo de conejillo de indias. Estar probando todas estas herramientas para comprobar que todo esto funciona correctamente. Funciona como yo espero que tenga que funcionar. En este sentido, como te decía en el episodio anterior del podcast, he instalado NOM, el escritorio NOM, y estoy trabajando sobre él. Y para aumentar mi productividad, para poderme desplazar con comodidad, con los atajos de teclado sin apenas utilizar el cursor, pues lo que he hecho ha sido, primero, modificar los atajos de teclado. Y luego, cuando he visto que con los atajos de teclado todavía me faltaba algún detalle más, he instalado alguna que otra extensión. Y empiezo primero por los atajos de teclado. Lo que he hecho ha sido modificar, en principio, cuatro bloques. Uno, que son los bloques de navegación, donde lo que he hecho ha sido, básicamente, asignarle a las áreas de trabajo una tecla, o sea, un atajo de teclado, para poderme mover entre las distintas áreas de trabajo. Lo mismo para mover las ventanas, es decir, si en un momento determinado quiero mover una ventana a otra área de trabajo, lo puedo hacer. Y luego, para mover la ventana entre una ventana de trabajo, entre una pantalla y otra pantalla. Es decir, si estoy trabajando en la pantalla principal, y en un momento determinado quiero traerme alguna ventana a esta, pues lo puedo hacer. Luego, el siguiente atajo de teclado no ha sido ponerlo, sino quitarlo. Y esto ya te lo conté en el episodio anterior del podcast. Y es que se trata del atajo de teclado para bloquear la pantalla, que por defecto viene con la tecla Super más L. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Super más L, yo lo utilizo para desplazarme a la derecha, utilizando los atajos de teclado típicos de BIM, que son HJKL, en el sentido de que H es a la izquierda, L a la derecha, y JIK es para subir y bajar. Claro, Super más L, lo que hago es bloquear continuamente el escritorio, y esto es un verdadero infierno, así que lo he desactivado. En lo que se refiere a las ventanas, lo que he activado son 6 atajos de teclado. Para cerrar la ventana, este normalmente está asignado al atajo de teclado Alt F4, pero lo que he hecho ha sido modificarlo para que sea en mayúsculas Super Q, que es el mismo que utilizo en I3 y en Swag. El siguiente es para maximizar una ventana, otro para ocultar una ventana, luego para restaurar la ventana, y dos más para pegar una ventana a la izquierda o a la derecha. Y además de esto, he añadido tres atajos personalizados, que son para poner la música que pone al principio del podcast, para poner la música que pone al final del podcast, y para abrir una terminal. Para abrir una terminal, yo normalmente utilizo la tecla Super con la tecla Enter, que viene heredado también de Swag y de I3, claro. Estos son básicamente los atajos de teclado, pero me faltaban cuatro atajos de teclado fundamentales, que son los atajos de teclado que me permiten desplazarme entre monitores, me permiten estar en el monitor de la izquierda o en el monitor de la derecha, porque yo actualmente utilizo dos monitores. En este sentido, necesitaba estos dos, con lo cual he tenido ya que recurrir a las extensiones. En este sentido, te voy a contar las cinco extensiones, mejor dicho, las seis extensiones que tengo actualmente instaladas. La primera de las extensiones es GS Connect. De esta extensión, ya te hablé en algún que otro episodio del podcast, pero se trata de una extensión que simplemente me permite conectar el móvil con el escritorio, de forma que estoy informado. Normalmente esta extensión no la utilizo, prefiero utilizar una herramienta que se llama LocalSend, que se instala tanto en el ordenador, en tu escritorio, como en el móvil, y con esto te puedes transmitir, puedes transferir archivos. Pero dado que estoy utilizando NOM, he decidido instalar GS Connect, que me permite instalar KDE Connect en el móvil, y entre GS Connect y KDE Connect, puedo tanto transmitir documentos, transmitir archivos, puedo hacer prácticamente de todo. Y quería ver cómo había evolucionado. Y por otro lado, también quería echar un vistazo al código de la aplicación, en el sentido de que, dado que estoy desarrollando nuevas extensiones, pues quería ver cómo habían implementado determinadas cuestiones los desarrolladores de GS Connect. La siguiente de las extensiones es Emoji Copy. Emoji Copy simplemente es una extensión que te permite tener al alcance de tus dedos todos los emojis. Cada vez hago más uso de los emojis. ¿Por qué? Bueno, pues manías que tiene uno, que cada vez busca darle más expresividad a determinadas acciones, con el objetivo de llegar más a la persona con la que te estás comunicando. En ese sentido, el uso de los emojis, como te puedes hacer una idea, es súper cómodo. Emoji Copy lo único que hace es simplemente ponerte eso. Simplemente utilizas la tecla Super Punto y con esto ya te despliega un selector para que busques el emoji que quieres, lo copies y lo pegas. La tercera es Focus Changer. Como te estaba diciendo anteriormente, en los atajos de teclado me faltaban algunos atajos de teclado. ¿Cuáles? Pues precisamente los que me permiten cambiar entre una pantalla y otra pantalla. Porque como te digo, yo tengo dos pantallas. En este sentido, con este, con Focus Changer, me permite cambiar entre la pantalla de la izquierda y la pantalla de la derecha. Con lo cual, en cualquier momento, puedo hacer lo mismo que hacían los Styling Window Manager. No es exactamente lo mismo, pero para lo que yo utilizo funciona bastante bien. Luego la siguiente es Enable Debug Logs, que lo que te permite es habilitar los logs y tener más información a la hora de desarrollar tus extensiones. Y las últimas me quedan dos. Pomodoro Widget, pero en este caso Pomodoro Widget es justo la que estoy desarrollando, que simplemente se trata de un widget que te muestra, pues, un... Ahora no me va a salir el nombre, pero sé, un Donut. De forma que tú vas a ver cómo avanzas con la técnica Pomodoro en lo que se refiere a los minutos que estás utilizando de cada una de las secciones, o si estás en un descanso corto o en un descanso largo. Además, estos widgets que estoy desarrollando tienen una característica muy interesante y es que te permiten interactuar con ellos. Es decir, te permiten poner botones y te permiten poner, básicamente, cualquier elemento, cualquier objeto de los que se utilizan en la librería en el framework GTK. Y, por último, la última que te tenía que hablar es sobre UserThemes. O Themes, mejor dicho. UserThemes es una extensión que te permite, pues, configurar los temas de una manera, pues, como tú quieras. Personalizarlo todo y hacerlo todo un poco más homogéneo. Y esto es, básicamente, las extensiones que tengo instaladas. Al final, si lo piensas, realmente tengo instaladas tres. Porque la de Enable Debug Locks, esa justo la tengo deshabilitada, porque solamente la habilito cuando la necesito. Mientras tanto, la tengo deshabilitada. La de GS Connect la tengo habilitada por ver cómo funciona. Pero, realmente, la que estoy utilizando es Emoji Copy y Focus Changer. Nada más. Es decir, lo que vengo a contarte es que, bueno, que con esta configuración yo ya tengo bastante personalizado mi entorno de escritorio y, prácticamente, estoy utilizando Non-Vanilla. No estoy haciendo nada estrambótico. No estoy añadiendo miles de extensiones para que funcione. Con esto, para mí, es completamente funcional. Y si lo es para mí, también lo debería de ser para cualquiera. Pero, bueno, esto como todo. Cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras necesidades. Y poco más. Esto es un poco lo que quería contarte. Más adelante, en los próximos episodios del podcast, pues ya te hablaré sobre un poco los cambios que estoy implementando, sobre el tema de los widgets y cualquier otra cosa más. Sobre todo, ahora, estas próximas semanas van a estar muy enfocadas en eso. Y nada más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y, sobre todo, que le saques un poquillo de jugo a esto de la productividad en NOM y, por extensión, en Ubuntu. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts que puedes suscribirte a esa red entrando en Telegram en Wintablet Info. Por supuesto, también puedes entrar en Atareado con Linux en Telegram buscando precisamente eso, Atareado con Linux. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana si puede ser con Linux. Y, en este caso, con la productividad en Ubuntu y NOM, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.